La presentación del panel Cuerpos y Saberes y Subjetividades en la Educación y la Pedagogía a cargo de la profesora Claudia Jiménez Reyes. Buenos días, bienvenidos a la celebración, al tercer día de celebración de nuestra maestría de los 15 años. Quiero iniciar un poco contándoles cómo nos hemos constituido en un grupo de trabajo, de experiencias en investigación en el campo de la educación física, el deporte, la recreación, pero especialmente cómo nos hemos configurado en un grupo de amigos. Cuando pensamos en la manera como se organiza la investigación en el país, pues no es ajena también a esas formas de organización de la investigación en otros países vecinos, que tienen que ver con un asunto fundamentalmente de obtener puntos, ganar beneficios, aparecer con investigaciones, que seamos validados desde esos grandes institutos que los países han forjado. sin embargo, cuando empezamos a investigar y empezamos a conocer a colegas que hacen los trabajos en el mismo campo en el que estamos, reconocemos que esa investigación y esos vínculos y esa construcción de grupos pasa por otros lados, pasa por la relación empática, pasa por el encuentro frente a temáticas y pasa por pensar proyectos conjuntos que no necesariamente están vinculados con esa organización institucional de la investigación. En el sentido de nuestro grupo, que se ha ido moviendo, se ha ido, digamos, ha ido creciendo, es un grupo que empezó en el 2005. Estamos contando entonces con casi 11 años de trabajo conjunto, en donde en algún momento, y gracias a los profesores a los profesores de educación física y a los profesores de educación física y la pedagógica, con el profesor Chinchilla, invitó a los colegas y nos encontramos en un congreso en Bogotá. Y ahí comenzó la historia que está todo el tiempo recomponiéndose, clave de unirnos, organizarnos para hacer publicaciones conjuntas, para ir al seminario, al Congreso de Historia de Sigela y en algunos casos a la ICHE, juntos armando paneles y compartiendo nuestras investigaciones. Es decir, es también una invitación a ustedes en términos de cómo efectivamente se gestiona internamente un deseo por investigar algo, un interés por conocer, y es, digamos, nuestra experiencia. Nuestra experiencia es una experiencia rica, una experiencia de corte, de investigación y de estudio, pero también una experiencia entre amigos. Y es, digamos, un elemento que creo yo y creemos en el grupo, es fundamental. Ejemplo de ello, hemos, gracias a los buenos oficios de Pablo Charaglowski, hemos logrado hacer muchas publicaciones conjuntas, editores. Tenemos, por ejemplo, para la revista aquí en Colombia también, de pedagogía Isabel es el número que saldrá, en donde los colegas también tendrán la oportunidad de participar con sus artículos. Este evento está, piense, organizado a partir del Congreso de Historia de la Educación Latinoamericana que tenemos en Medellín la semana entrante. Entonces, la amistad hace que ellos digan Bogotá rica, allí es muy agradable encontrarse con los amigos, y se han quedado, han venido un día antes para poder compartir, dos días antes o tres, para poder compartir con nosotros en Bogotá, en el marco de nuestra celebración. Entonces, les agradecemos a los colegas especialmente, a todos ustedes que nos acompañan, y van a escucharnos en este ejercicio académico que los hemos invitado. Bueno, en la primera parte, entonces, queremos dividir el panel, va a estar en dos momentos. En el primer panel vamos a tener a la profesora Ángela Enzestein, Ángela si quieres pasar, a la profesora María Andrea Figuín, a la profesora María Dolores Martínez, a la profesora Eduardo Galá. Entonces, la dinámica va a ser una dinámica de 20 minutos por cada uno de los profesores, para después de terminar las presentaciones, dar un debajo. Posteriormente pasaremos los otros profesores que estamos en el panel, de manera que también se haga la misma dinámica. Bueno, les cuento un poco sobre nuestros profesores invitados. Ángela Enzestein es doctor en Educación por la Universidad de San Andrés, profesora de Educación Física por el INEB de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales, convención en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina. Ha sido becaria de CONICET y viene trabajando como profesora de diferentes universidades argentinas. Tiene un número de publicaciones en el campo de la historia de la educación física y otros temas relacionados con esa enseñanza de lo corporal en el estilo. Tenemos también a la profesora María Dolores Martínez, ella es licenciada en Educación Física por la Universidad Nacional de Luján, es profesora de Educación Física por el INEB de Buenos Aires y actualmente es estudiante avanzada en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Luján y en la maestría en Educación Física y Deportes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ella ha trabajado como docente en el área de Educación Física en todos los niveles educativos. Tenemos también en nuestra mesa a la profesora María Andrea Fiquín, ella es licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Luján, profesora de Educación Física por el Instituto Superior de Educación Física de Corrientes Argentina. Actualmente está elaborando la tesis de maestría en Ciencias Sociales, convención en Historia Social por la Universidad Nacional de Luján, Argentina. Su tema es el INEB, General Manuel Belgrano de San Fernando y la consolidación de una cultura institucional para la formación docente de Educación Física. Y tenemos a nuestro colega Eduardo Galá, que es profesor en Educación Física, magíster en Educación Corporal y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, con postdoctorado en Educación, Conocimiento y Integración Social en Brasil, investigador asistente de CONICET y director del proyecto Prácticas Corporales Institucionalizadas en el área metropolitana sur de la provincia de Buenos Aires. Para algunos, el profesor Galá nos acompañó durante esta semana en un seminario intensivo que organizamos en la maestría, junto conmigo que recibiré a los estudiantes en la semana de abril. Agradecemos muchísimo su participación y también lo escuchamos en la apertura de la celebración. Profesores, bienvenidos y adelante. Es en el orden que nos presentaste. Como quieran. Uy, qué decisión. Seguimos el orden. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por permitirnos ser parte de la celebración. Tal como dijo Jimena cuando nos contó que, bueno, me contó que además de ir a Medicina estaba la oportunidad de festejar con ustedes en Bogotá. Y con el recuerdo lindísimo del 2005, no podíamos dejar de, bueno, personalmente, de aceptar la invitación, de estar acá con los amigos y con, bueno, con nuevos amigos por hacer. La ponencia que yo iba a presentar se llama Estrategias y Destinatarios para la Educación de los Cuerpos. El discurso pedagógico oficial sobre educación alimentaria para las escuelas primarias argentinas entre 1936 y 1961. Voy a un poco contar que esto es parte de, es un trabajo conjunto hecho con María Cecilia Almada, que es una doctoranda de la Universidad de San Andrés y forma parte de un equipo de investigación donde trabajamos la educación alimentaria en la escuela como parte de la educación corporal. O sea, entendemos que pensar la escuela como un dispositivo para la educación de los cuerpos invita a tratar de mirar el funcionamiento de ese dispositivo desde distintas entradas. Y la educación alimentaria, por la variedad de temas, prácticas, valores, actores, saberes, placeres, etcétera, que involucra, nos parece una puerta de entrada sumamente interesante para mirar no solamente a la educación de los cuerpos, sino al discurso pedagógico funcionando en relación a eso. Nosotros partimos de esta idea de Basel-Bersen, de la construcción social del discurso pedagógico y del potencial del discurso para performar y para formar la agenda de lo que va a acontecer en la escuela y también la particularidad de ese discurso de portar voces diferentes de lo educativo y darles, reproducirlos de una manera particular. Esto se puede trabajar de distintas fuentes, nosotros elegimos para esta presentación trabajar sobre los planes y programas aprobados para la escuela primaria en Argentina, desde el Consejo Nacional de Educación entre el año 1936 y 1961. El periodo es particularmente interesante porque en el año 36 hay un cambio en nuestro sistema educativo, se organiza a fin del siglo XIX y hay una sucesión de cambios de planes de estudio para la escuela primaria, pero en el 1936 hay un cambio importante que incorpora aspectos del movimiento escolar novista, de la escuela nueva, la idea de los centros de interés y los programas por asuntos y también la pedagogía por el trabajo, del trabajo. Y esos programas por asuntos permanecen con cambios, pero la idea de un programa que esté pensado como con centros de interés para los estudiantes, continúa o perdura esta idea a pesar de sus cambios hasta el año 1961. Me parece importante aclarar cuál es la definición de educación alimentaria que manejamos, porque inicialmente trabajábamos con una definición que rondaba la idea de que el discurso pedagógico enseñaba cómo, cuánto, quién y por qué comer y a valorar y a producir determinado canon de gusto, pero después nos dimos cuenta, en el mismo trabajo de investigación, que tanto el consumo como las estrategias alimentarias que el discurso pretende performar y normar y regular, dependen, o sea, las que la familia, los individuos asumen, dependen de la capacidad que tengan para adquirir esos alimentos, el acceso a la variedad de alimentos con los que cuenten. Por lo tanto, entendemos que hacer educación alimentaria no es solamente educar hábitos o tipos de regímenes de ingesta, sino también enseñar a producir, ha sido enseñar a producir alimentos, a producir la materia prima, a elaborar comidas, a proteger las comidas para que no se contaminen y también a plantear derechos o roles de las personas, del Estado, del mercado, de las familias, de las mujeres, de los hombres y de los niños respecto de la alimentación. Entonces, con esta definición más amplia de lo que entendemos por educación alimentaria, miramos la fuente, o sea, miramos el discurso pedagógico en los planes y programas. Y por esta definición más amplia, lo que nos permitió ver es que encontrar, como decíamos nosotros, concepciones, valores, prescripciones, prácticas, difusión de saberes en distintas asignaturas, o sea, no solo en higiene, nutrición, biología, economía doméstica, sino también en historia, geografía, moral y religión. En todas ellas hay saberes de la educación o para la educación alimentaria. En esta perspectiva, siguiendo a Basil Bernstein, que nos plantea el discurso pedagógico, que es un discurso productivo, pero también reproductivo, de algunas voces, que son ajenas al campo de la educación, nos parece importante ubicar el contexto político-institucional en nuestro país en que este plan de estudios se genera. Es después de un golpe de Estado, es un periodo de políticas conservadoras, pero a su vez es un periodo donde se expande y se afianza la cultura de masas y en un momento, con la asunción del gobierno peronista, del 45 al 55, se da una etapa de un nuevo impulso a la industrialización y la industria alimentaria no es ajena a este impulso, a la tecnología y a la industria de producción de bienes, artículos para el hogar, que también va a estar vinculado a este proceso, y también va a tener que ver con esta idea de lo que algunos historiadores llaman en el proceso de democratización del bienestar, es decir, que el discurso pedagógico reconoce como destinatario de su discurso a más sujetos que en el periodo anterior. Y estos más sujetos no es una idea solamente discursiva, porque el discurso de la justicia social habla de eso, sino que nuestro país alcanza para la década del 60 cubrir el 75% de niños en edad escolar en la escuela, o sea que concretamente hay nuevos sujetos en la escuela primaria, pertenecientes a nuevos sectores sociales. En relación a la pedagogía del trabajo, es algo bastante importante en lo que tiene que ver con los aspectos más macropolíticos que tienen estos programas, la pedagogía del trabajo es un reclamo de las corrientes izquierdistas y obreristas, pero también es un reclamo de los empresarios y los artesanos en época de reconversión productiva, y también es un reclamo, bien visto por los conservadores, que entienden que el trabajo educa, moraliza. Entonces, el trabajo aparece en los paraneses programas, de alguna manera uno podría decir, usando otras categorías, sobredeterminado por estas perspectivas. Este programa de 1936 tiene la particularidad, que es un programa piloto, que luego se generaliza en el 37 y 39, que tiene la particularidad de presentar dos programas, un programa por asignaturas, o sea un programa donde están clasificadas y diferenciadas las asignaturas como las nombré antes, y un programa por asuntos, es decir, por programas, por problemas, por centros de interés, propios de los centros de interés de Decroli, para retener la actividad infantil y el interés de los niños, y a su vez permite integrar o interconectar saberes de distintas disciplinas. La alimentación, por ejemplo, en el primer programa, que es el programa de 1949, que es el primer cambio, que es el primer programa del peronismo, la alimentación es un asunto, que está dentro, es un tema que está dentro del asunto mi salud, y entonces se habla de la alimentación y la salud como parte de los elementos de la justicia social, para compensar lo que los sujetos no tienen por el medio en que están insertos. Y un algo que no me olvidé de decir, lo que yo voy a plantear en esta presentación son las novedades de estos nuevos programas, pero nosotros tenemos trabajado el periodo anterior y nosotros hemos identificado que en el periodo anterior había un fuerte trabajo de educación corporal, centrado o a partir de la educación alimentaria, sostenido por el discurso médico-higienista, por el discurso religioso-moral, que se proponía indicar qué alimentos eran más nutritivos, qué alimentos eran de los pueblos civilizados, y no de los pueblos originarios que poblaban nuestro país, qué alimentos permitían tener hogares sanos, y quiénes tenían que ocuparse de que esos alimentos formaran hogares sanos, y además de enseñar a producir los alimentos y a prepararlos, había una distribución diferenciada por sexo, vamos a decir, de estos aprendizajes. Los hombres producían los alimentos, las mujeres los preparaban las comidas y hacían un régimen saludable. En estos planes, a partir del 36 y aún durante el peronismo, a pesar de que aparece una... se reivindica la posición de la mujer y la inserción de la mujer en la vida política, también se mantiene esta visión de la mujer como la reina del hogar, y la que a través del laboratorio de salud que es la cocina, va a mantener la salud de su familia y de la nación. En los aspectos más puntuales, en otros aspectos de los contenidos, hay contenidos diferenciados sobre cómo se producen y preparan alimentos, y contenidos de cómo se deben ingerirlos. Y hay distintas estrategias en los programas de cómo enseñar estas cuestiones. Entonces, ¿cómo se enseña? Se enseña estimulando la experimentación, proponiendo la observación físico-química de los alimentos, impulsando labores de la tierra, haciendo cultivos experimentales, haciendo una molienda a pequeña escala, haciendo excursiones a mercados, ferias y comercios, haciendo juegos simbólicos de compra y venta de alimentos, haciendo cálculos matemáticos de peso y medida de harinas, panes, y relatando historietas sobre el grano de trigo, dibujando productos de granja, dibujando frutos, con esta idea de reforzar saberes, valores, impresiones y gustos. En el año 49 y 54, que son los dos programas que elabora el Estado a partir de dos planes quinquenales, que son dos planes distintos del gobierno peronista, se enfatiza el mundo del trabajo, se plantea el tema del latifundio y la división de la tierra, se habla del derecho a la propiedad de la tierra, y de los derechos del trabajador rural, de las cooperativas de producción, y la geografía del país se enseña a partir de las zonas de producción. Entonces, se habla de la zona de producción de cereales, de caña de azúcar, de mate, de vid, las zonas ganaderas, las zonas pesqueras. Se piensa en la producción como un elemento que va a recuperar la economía nacional, y se habla de la contribución de la Argentina, en época de la Segunda Guerra Mundial, a la alimentación de los alimentos de los países azotados por el hambre. También, entre las actividades que se recomiendan, es enseñarles a los niños a preparar platos nacionales, y actividades granjeras en la escuela, de modo que los niños aprendieran a producir, a hacer huerta y a producir la granja, y darle a sus familias un elemento accesorio de ingresos, por la venta del excedente de los productos que aprendieran a producir domésticamente o en sus casas. Los avances de campo científico también se ven en la producción alimentaria, los planes ya del 61 enseñan sobre el valor vitamínico, enseñan el uso de la licuadora, la heladera, o sea, aquellos artículos del hogar que se están produciendo en una escala más masiva, a menor costo, y que a partir de la mejora de las condiciones de vida de la población, es accesible para trabajadores, para nuevas clases sociales. Los contenidos vinculados a la nutrición y al consumo se siguen sustentando en los criterios del campo científico-médico, se va desarrollando la ciencia de la nutrición, que va acompañando lo que se enseña en la escuela sobre qué comer mejor que qué, y se continúa un proceso de reemplazar la idea de comer por el placer de la comida, a comer por el valor nutricional de lo que se come, esto no es nuevo, digo, ya está en la primera mitad del siglo XX, pero acá se enfatiza, y aparece también todo un cúmulo de enseñanzas que tienen que ver con las normas sociales, a manejar los cubiertos, a manejarse en la mesa, a la higiene antes y después de la mesa, y también toda una serie de conocimientos, o de prácticas, o de valores, vinculados al control de los deseos, o sea, al control del apetito, y a regular lo que se come. Y aparece también esta idea, vinculada también a lo religioso, de dar de comer al ambiente, de beber al sediento, la templanza en la comida, evitar el vicio en la alimentación, y no mantenerse virtuoso a la hora de comer. Finalmente, este discurso pedágico también, además de esta selección de saberes, prácticas, valores, construye destinatarios, es decir, el discurso imagina, más allá de que estos planes y programas son para todas las escuelas primarias del país, el discurso pedágico habla de algunos destinatarios en particular, el niño pobre, el niño del campo, y la niña. Y también diferencia, bueno, además de roles diferenciados para niños y niñas, roles diferenciados para los niños del campo, y los niños de la ciudad, a quienes se imagina, respectivamente, como trabajadores manuales, y trabajadores intelectuales. Hola, buen día, yo soy André Fahigín, me copio de las palabras de Ángela para agradecer la posibilidad de estar acá con todos ustedes. Hoy yo les voy a hablar, como les presento a Jimena, es sobre el Instituto Nacional de Educación Física General Belgrano de San Fernando, que está dentro de la provincia de Buenos Aires. El título es Diseñando sujetos morales, sanos y patriotas. La formación de profesores en educación física, marco legal, normas institucionales, y experiencias de vida de un dispositivo. Argentina, 1938-1967. Bien, lo primero es contarles que este trabajo es de investigación grupal, somos todo un equipo trabajando en eso, y que está en curso aún. O sea, todo lo que les voy a contar, estamos en proceso, y seguramente a lo largo de los análisis vamos a ir viendo nuevas cosas, seguramente. Bien, para poder interpretar la creación del Instituto de Educación Física, lo tenemos que poner en relación con la expresión de un conjunto de concepciones políticas internacionales y aportes institucionales regionales que tensionaron entre la conservación y la renovación, pero que produjeron un conjunto de rituales, una mística y una estética, que perdurarían como modelo en la formación de profesores de educación física. La fuente que tomamos para trabajar sobre esto es desde la normativa, esto lo que son resoluciones, decretos, normas, las actas institucionales, y por otro lado, entrevistas que realizamos a exalumnos del Instituto de Educación Física que cursaron en este periodo. Tuvimos la suerte de que tuviéramos algunos que todavía vivían del año 1939. Entonces, a partir del análisis de estas fuentes, nos propusimos describir la cultura escolar del Instituto. ¿Qué concepto tomamos de cultura escolar el de Viñado Frago? Según el autor, nos va a decir que la cultura escolar, dice, estaría constituida por un conjunto de teorías, ideas, principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas, formas de hacer y pensar, mentalidades y comportamientos sedimentados a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juegos no puestas en entredicho y compartidas por sus actores en el seno de las instituciones educativas. Cultura que se caracteriza, además, por la continuidad y persistencia en el tiempo, su institucionalización y una relativa autonomía que le permite generar productos específicos como las disciplinas escolares. Este instituto fue creado en el año 1938, fue creado por cuestionamientos que se le hacían a cómo se venía dando la educación física y cómo se venían formando los profesores de educación física. Al leer el decreto de ese momento y de esa medida, uno le, que decían que la materia no tenía contenidos, que no había profesores, que no estaba bien dada y ahí nos surgen ciertas preguntas, ¿no? Porque a ver, ¿no había profesores? O si había y no estaban dando lo que en ese momento el gobierno que había asumido se esperaba dar, ¿sí? O qué actividades, cómo se formaban. Por eso, la formación del INEF de General Belgrano lo tenemos que poner en relación, obviamente, con el contexto político e ideológico internacional. Hubo una fuerte polarización ideológica, una política cultural de masas basada en el reforzamiento de elementos nacionalistas y del freno al comunismo. También, si lo pensamos desde Mangan, esta idea de cuerpo como ícono cívico, moral, masculino, militarista, que respondía a una necesidad de héroes y de superioridad y de seguridad. A eso también lo podemos relacionar con el campo de la cultura física que plantea otro de los autores, que como se vieron las virtudes de la cultura física en los tiempos de entreguerra y tanto el socialismo, el comunismo y el nacionalismo tenían en los deportes alguna base, ¿sí? y la fuerza de esto se considera que derivaba de la alianza entre actividad física, compromiso espiritual y su incorporación en políticas. Bueno, en ese marco, la decisión de impulsar la formación de profesores tuvo una doble intencionalidad. Por un lado, fortalecer el cuerpo y la juventud perdón, el cuerpo y el espíritu de la juventud y la nación y por otro formar nuevos dirigentes que sostuvieran y reprodujeron las ideas y prácticas a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, a partir de eso y con todo ese contexto y esas ideas se implementa en San Fernando en el año 1938 el Instituto Nacional de Educación Física General Belgrano. ¿Qué fue lo que marcó esta formación? Marcó una discontinuidad en la matriz de formación porque se gestó como un espacio internado y diferenciado para hombres. ¿Por qué le digo esto diferenciado para hombres? Porque el profesorado hasta ese momento que, como les contaba Ángela, en el 30 se produjo un golpe cívico-militar por los conservadores, una idea de educación de cuerpo muy diferente a la que estaba, se decide separar en hombres y mujeres al profesorado de Educación Física que estaba vigente. Es decir, el profesorado, el Instituto Número 1 Romero Obrecht, que era mixto, se separan. Las mujeres quedan en capital, los hombres van al Instituto de San Fernando que tiene internado. Pero, ¿quiénes eran los que podían estudiar ahí? Se hace pensando en esta idea de cuerpo, de persona, de docente que se esperaba, se piensa, y perdón, retomo algo que decía el decreto, uno de los cuestionamientos era que no había formación y no había profesores, las palabras son profesores idóneos en el resto del país. Entonces, una de las medidas que se toma es que este instituto internado convivieran dos sistemas diferentes, ¿sí? Que compartieran ese edificio. Por un lado, el Instituto de Profesor de Educación Física para los de Capital Federal y Buenos Aires. Y por el otro lado, una formación para curso de recreación y maestro y recreación para los chicos del interior. ¿Qué es esto de los chicos del interior? Se establece un sistema de becas. Se decide establecer 30 becas para alumnos del interior que quisieran ser profesores de educación física. El fundamento de la normativa dice que es, la idea era para que volvieran a su lugar de origen para que esta formación se difundiera, ¿no? Bueno, entonces, en ese marco se elevan por medio de circulares las condiciones que tenían que tener para ser alumnos y para poder ingresar ahí. Se las leo. Dice, ser argentino nativo con honorables antecedentes personales y de familia. Una talla mínima de 1,70. Peso en relación a la talla. Edad mínima 17 años. Certificado de aptitud física y buena salud extendido por el médico el establecimiento conjuntamente con la ficha médico-oficial. Estos requisitos luego fueron modificados a partir del año 1942. La talla baja un poquito, pasa a ser 1,68. Pero se agrega otro ítem que es que debían presentar tres fotografías de cuerpo entero, de frente, de espalda, de perfil, con los talones juntos, la punta de los pies separados. Los brazos, el costado del cuerpo y únicamente en short o en slip. No podían estar vestidos. Sin embargo, esta convocatoria no tuvo una respuesta inmediata. Eso se lee en las normativas cuando se vuelven a mandar las circulares y se reclama a las escuelas que ellos no habían mandado aspirantes. bien, en cuanto a la organización del dispositivo con los aspectos disciplinarios, convivían en la institución elementos de distintas corrientes pedagógicos que daban lugar a tensión entre perspectivas teóricas, discursos y las prácticas. ¿Cómo era la organización en este instituto? Los alumnos se levantaban a las 7 o 6 de la mañana de acuerdo a cómo van cambiando los documentos. Debían afeitarse y ir a desayunar, hacer la cama, perdón, hacer la cama porque es todo un relato de cómo debían hacer la cama, cómo se les controlaba el hacer la cama. Debían desayunar, volver, ver si tenían que arreglar alguna cosita más, como dicen los entrevistados y ahí empezaban las clases. Se intercalaban entre materias teóricas, materias prácticas, o sea, en un turno hacían todas las materias prácticas, almorzaban, hacían las materias teóricas y en esta organización se pueden diferenciar en tres grupos, entre las asignaturas propias de la disciplina, las asignaturas biológicas y las asignaturas pedagógicas. En las pedagogías tenían, por ejemplo, ciencia de la educación, historia de la educación, organización y administración de la educación física, trabajos prácticos, prácticas pedagógicas. De la disciplina tenían voleibás, que es fútbol, los que más conocemos, pero también tenían boxeo, esgrima y equitación. Bien, todo esto se conjugaba con actividades extracurriculares que conformaban un conjunto armónico en el que la vida del internado resultó un aporte sustantivo y casi fundamental para el tipo de profesores que se esperaban. Y en esta línea podemos decir que las actividades curriculares tenían componentes fundamentales, los componentes fundamentales de este dispositivo eran por el tema del espíritu, liderazgo, emulación, dependencia intragrupo y en ese marco de tradiciones y de tipo de formación que se daba en la formación en el Instituto Nacional de Educación Física General Belgrano se revela aquella tensión entre teoría y práctica saber sobre el ser, las formas de ser, esta idea de docente ejemplo. Para cerrar las actas internas sobre todo y algunos comentarios los entrevistados nos permiten reconocer el valor que tenía la disciplina que por momentos parece sobreponerse por sobre las clases teóricas y prácticas. Entonces, en su trama de esta formación los hábitos, las rutinas se entremezclaron en un proceso de formación que dejaron un sello en el tipo de construcción de formación docente y que ese docente iba a ser el que reproduciría en cada punto del país aquella idea de ciudadano fuerte y caballeresco puesto al servicio de la nación como dice la reglamentación. Nada. Hola, buenos días. Un gusto y un placer estar acá haber recibido la invitación para estar en este festejo en esta conmemoración de la universidad sobre todo del posgrado en educación y bueno el trabajo que yo les voy a presentar lo realizamos con un colega parte del equipo de investigación Ignacio Melano que fue nombrado al principio pero que bueno todavía no está por acá si va a estar presente en Medellín pero bueno se gastó toda la plata en las vacaciones y dijo bueno no llego bueno así que bueno una parte del del joven sí el el trabajo el trabajo nuestro también es parte del mismo proyecto de investigación les voy a leer el título pero no voy a redundar en cuestiones que ya planteó Andrea por ejemplo el título del trabajo es el ideario del Instituto Nacional de Educación Física General Manuel Belgrano una mirada a la cultura escolar desde las voces de los actores argentinos como nosotros nos nos interesamos en la descripción de la cultura escolar tomando la misma definición de Viñao presentada por Andrea lo que quisimos hacer para profundizar y para complejizar tanto el análisis como la 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 búsqueda de de los datos trabajamos sobre una fuente que es una publicación periódica una revista denominada Tantam que se publicó desde la apertura no desde la apertura no desde el año 41 1941 hasta el cierre hasta el cierre del internado entre los años 67 71 72 esta de esta publicación nosotros lo que lo que nos interesó ver es bueno que como las voces de los de los alumnos y de los profesores iban construyendo en esa en esa revista la cultura escolar la cultura de la institución el primer número apareció en noviembre de 1941 el objetivo fue simplificar algunas de las tareas de otra publicación una revista denominada horizontes y también de servir de nexo y de mantener al tanto se plantea en la misma en la misma fuente mantener al tanto a los docentes y a los estudiantes de las actividades de los acontecimientos de las visitas y cuestiones que hacían a la vida institucional si bien la revista sigue saliendo hasta el cierre del internado nosotros tomamos las publicaciones 131 ejemplares entre los años 1941 y 1945 por supuesto que queda trabajo todavía aunque hay que profundizar en esta misma en estas en estas mismas no 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 semanal una publicación semanal si 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 de cualquier manera tenemos que profundizar sobre estas fuentes que ya fueron exploradas y sobre bueno todas las que las que nos quedan otra de las cuestiones que abordaba la 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 publicación tenía que ver con aquellas cuestiones para que tenían que mantenían al tanto en relación con lo que acontecía con las tribus cuando nosotros decimos lo que acontecía con las tribus bueno para los que no este son profesores de educación física y no han o no conocen y no han pasado por la experiencia los grupos de estudiantes se dividían en dos en dos tribus estas tribus denominadas churos y guainas la denominación puesta por los por los mismos estudiantes estas dos tribus estaban en competencia permanente durante todo el año y bueno hacían las veces de dispositivo de disciplinamiento de dispositivo pedagógico para todas las actividades recreativas deportivas sociales absolutamente para todas las actividades los ingresantes los pequeños denominados pequeños eran seleccionados por sus compañeros por los estudiantes de segundo año y bueno de esta manera iban iban conformando estos dos estos dos grupos bueno este espacio de inter tribus también era no como un espacio de construcción del liderazgo de formación integral y de preparación como dicen los mismos entrevistados no solamente de preparación de los líderes sino de preparación para la futura actividad como docente de educación física nosotros tomamos hicimos un trabajo exploratorio pero decidimos tomar como perspectiva de análisis el análisis del discurso y teniendo en cuenta este evento como un fenómeno tridimensional según plantean Fight Club y Rojo si les voy a leer acá en este marco de análisis se comprende el evento discursivo como un fenómeno tridimensional caracterizado por Fight Club y Martín Rojo como la dimensión textual de los textos la práctica discursiva y la dimensión socio histórica esas tres características que son las que nosotros tomamos para hacer el análisis entonces de las tres dimensiones la dimensión socio histórica bueno es importante y es relevante para entender el contexto en el cual se publica esta fuente no voy a redundar no voy a repetir lo que ya dijeron Ángela y Andrea respecto a la situación política nacional pero si en este en este contexto y sobre todo en relación a la a la tendencia autoritaria que se va a expresar en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Manuel Fresco la existencia de una nación fuerte y armoniosa integrada por hombres sanos decididamente patriotas y fieles católicos exigía el cuidado de la infancia entonces para ello para la formación de estas futuras generaciones de jóvenes hombres sanos católicos patrióticos la educación física cobra fundamental relevancia con una impronta fuertemente militarista bueno en relación al contexto destacar esto solo porque lo demás ya ya fue ya fue dicho en cuanto a la dimensión textual bueno es una como lo dije una publicación de carácter semanal y estaba hecha a mi meógrafo y es el órgano oficial del departamento físico el departamento físico encontramos bueno que estaba conformado por varias subcomisiones una de ellas integrada por el director y un profesor y después las subcomisiones integradas por estudiantes avanzados subcomisión de fiestas subcomisión de bibliotecas subcomisión de revistas y traducciones subcomisión de teatro subcomisión de eventos y torneos de relaciones exteriores también y de asistencia social una cuestión fue identificar a los a los hablantes porque en primera instancia aparecía nos daba la sensación que había mucho de la mano de profesores de docentes sin embargo después pudimos darnos cuenta que no que eran los estudiantes avanzados los alumnos de segundo año quienes escribían esta publicación presenta en su tapa el título y debajo del título un lema lo mejor es enemigo de lo bueno que aparece y se repite en todas las publicaciones ¿no? esto de hagamos primero lo bueno después habrá tiempo de mejorar hay solamente un mes un mes y algo donde el lema cambia porque aparentemente lo exponían entre los estudiantes y votaban el lema pero bueno este es el que se mantiene por lo menos en los ejemplares que nosotros revisamos los 131 se mantiene el lema lo mejor es enemigo de lo bueno y como figura icónica una carpa india que si bien nosotros entendemos que se hace relación a las comunicaciones acerca de todos los eventos que tienen que ver con las actividades de las tribus es un dibujo de una carpa india típica norteamericana lo cual nos da la pauta de cierta influencia también en ese sentido en la conformación del imaginario bueno la publicación se mencionan visitas charlas conferencias eventos encuentros otras actividades que la mayoría de las actividades cuentan con la presencia de diferentes actores referentes de diferentes campos del campo de la cultura física de la política de la educación figuras relevantes que pasaron por la institución y que muchas de ellas estaban muy presentes en todos los eventos en el campo de la cultura física como entre los intelectuales del campo la presencia en las fiestas en todos los eventos en los actos patrios y demás de la figura de César Vázquez quien era director de la dirección general de educación física en ese en ese en ese periodo a ver otro actor bueno la presencia de César Vázquez es permanente o sea todas todas las publicaciones en todas las semanas refieren a la visita del director de la dirección general de educación física que ha estado presente que ha dado algún discurso que ha acompañado en los eventos es es una figura que se que se reitera ¿no? y otra de otro actor que se reitera y que está presente en la en la institución sobre todo en vinculación con actividades que se llevaban a cabo entre el INEF y la asociación cristiana de jóvenes es la figura de Federico Dickens y bueno su presencia también está ligada en algunos en algunas de las publicaciones aparece a la visita de estudiantes estadounidenses que han venido a hacer que han recibido becas para realizar estudios en nuestro país en la Argentina y bueno acá nosotros hacemos referencia y la citamos a Paola Dogliotti que les va a presentar esta tarde el libro donde plantea ¿no? que la influencia que tuvo la asociación cristiana de jóvenes en la conformación disciplinar de la educación física en Uruguay y en los países de la región en 1945 el profesor Dickens ya se desempeña como profesor del Instituto General Manuel Belgrano y podemos leer todos conocemos la trayectoria pródiga en sacrificios que se impuso para luego erigirse en una antorcha luminosa que ha guiado la educación de las generaciones americanas durante 25 años después de una ardua labor de constante luchar por un ideal tan elevado como lo es el de formar una juventud americana pura fuerte limpia y generosa solo nos queda entonces imitar su obra tan fecunda de tan amplios aspectos y elevado alcance tratando de llevar adelante nuestros ideales y como dice el señor Dickens hay que soñar con un ideal para conseguirlo nosotros pensamos que bueno sí que soñaron con un ideal y bueno realmente quedó escrito aunque muchas veces nosotros podemos interpretar o entender que lo que lo que dice la 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 publicación es mucho más tal vez de lo que ellos escribieron en su momento también se plantean intercambios permanentes de correos con profesores de otros países por ejemplo ex alumnos que habían sido becados en el INES un profesor boliviano director del Instituto de Educación Física de Bolivia que nos hace pensar también esto que decía Andrea replicar y difundir la educación física y la formación en todo el país que llevó a la creación también de otros institutos a imagen y semejanza que también haya haya pasado lo mismo en los países limítrofes también porque también hace referencia a personalidades directores director general de Educación Física de la República de Chile de Brasil ¿no? el el profesor de Educación Física de Brasil Alfredo Colombo que estuvo de visita 15 días en el INES para ver el desarrollo de la educación física en Argentina entonces como no lo entendemos como podemos entenderlo pensarlo como como la cuna como la matriz de la formación que se extendió hacia la región bueno de los referentes gubernamentales ministro de educación la presencia del ministro de educación también es asidua y reiterada ministros de justicia de el vicepresidente Parrell por ejemplo en 1943 este bueno muchas muchas personalidades de la política nacional bueno internacional también que dan cuenta todas estas presencias de la relación que la institución mantenía con tanto las otras instituciones gubernamentales o asociaciones civiles y de diferentes niveles por lo tanto podemos considerar que la matriz de formación del instituto puede ser leída como una institución que formando parte del proyecto estatal recibe y traduce elementos ideológicos que se difunden internacionalmente y que abonan a una idea de superhombre líder católico patriótico y servil a un proyecto de estado nacional reforzando el imaginario patriótico y católico en uno de los números en el número 16 del año 1942 se destaca en una página completa el decálogo patriótico escrito por la educadora Rosario Vera Peñalosa muy conocida para nosotros los argentinos pero bueno así en líneas generales les comento que este decálogo patriótico es como una emulación de los diez mandamientos entonces les leo dos o tres amar a la patria más que a sí mismo no jurar en su santo nombre falsamente conmemorar sus glorias y aumentarlas y bueno para no aburrirlos están así sigan rezando sigan rezando bueno por otro lado en las en las entrevistas nosotros no no aparece esta relación instituto política ni instituto religión no dan cuenta de que nada pase en ese sentido sin embargo se festejaban por ejemplo en una de los de las publicaciones se lee que el instituto fue elegido el lugar para honrar al padre de la iglesia entonces bueno se organizan se invitan a las distintas personalidades se hace un evento se hace una fiesta los estudiantes hacen exhibiciones también no solamente gimnásticas sino de de música y de teatro y en varias ocasiones se reiteran estas cuestiones entonces en cuanto a la conformación del discurso vemos que se destacan cuestiones referidas a la familia la fe la patria la virilidad entre otros aspectos que van moldeando la cultura escolar para nosotros lo vivido lo reconstruido dentro de la institución tiene un fuerte carácter formativo del nosotros institucional y en este sentido y para terminar Martín Rojo afirma que los discursos no son un espejo de la realidad sino que construyen mantienen refuerzan interpretaciones de esta realidad es decir construyen representaciones de la sociedad de las prácticas sociales de los actores sociales y de las relaciones que entre ellos se establecen buenas tardes para todos y todas en principio me sumo por supuesto a los agradecimientos felicitaciones y demás que mis colegas fueron haciendo les prometo que esta es una de las últimas actividades que tengo frente a varios de ustedes esta semana ya los he molestado de diversas maneras en principio en parte la temática que vengo a presentarles en parte va a desentonar con lo que veníamos viendo que tenía su cierto hilo y en parte no lo que intento lo que voy a intentar hoy presentarles tiene que ver con ciertas retóricas y ciertos discursos asociados en principio a los deportes y cuando hablo de los deportes hablo en particular a lo que se entiende por el deporte tal como los pensadores de la época de finales del siglo XIX pensaron a los deportes que se sucedían en los Juegos Olímpicos en esta charla voy a retomar algunas cuestiones que que trabajé en el miércoles pasado algunos de ustedes ya les reconozco las caras y seguramente ya deben estar un tanto aburridos pero a diferencia de lo que planteaba en el miércoles y insisto voy a retomar algunas cuestiones pero por supuesto voy a profundizar en otras lo que tengo intención de mostrarles es en todo caso cierta analogía que se puede entender entre los procesos de civilización por los cuales atraviesa la modernidad análogos como los procesos de deportivización esto es como se forma ese deporte moderno lo cual es parte de la tesis clásica ya de Norbert Elias y en el trabajo conjunto con Eric Dunning pero yo lo que quiero sumar es una nueva dimensión que tiene que ver con esos procesos civilizatorios y esos procesos de deportivización implicaron al mismo tiempo un proceso de estetización esto es una manera entre comillas pedagógica de transmitir la imagen en movimiento lo cual implica que voy a contarles estos procesos de civilización y estetización en un periodo particular de la historia que es el primer tercio del siglo XX en otras palabras lo que voy a mostrarles es imágenes de los primeros Juegos Olímpicos hasta el 36 entendiendo que el 36 ya se configura en los Juegos Olímpicos de Berlín ya se configura un modo en el cual nos parecería asociado al modo en el cual hoy se transmiten o se narran las actividades físicas si uno prende la televisión y va a ver un partido de fútbol ya hay una manera de ver el partido de fútbol por otro lado dentro de esta pensar en la estética dentro del proceso de estetización eso también implica pensar los deportes como parte de un proceso de estetización de la política concepto que en el miércoles reflejaba y que ahora profundizo que tiene que ver con un modo correcto asociado a la idea de bonito demostrar cuál es la política correcta cuáles los modos de mover el cuerpo o de practicar el cuerpo de un modo estético en principio quisiera comenzar diciendo que Jacques Ranciere en su teoría de la estética refiere a la fotografía como el registro o la escritura de la luz de lo memorable lo que yo voy a intentar marcarles es cómo el cine dando un paso más adelante implica la escritura a la luz de lo memorable el movimiento encuadrado el sonido registrado y un texto guionado cómo todos esos elementos que entran dentro del plano de lo que nosotros vemos cuando vemos una imagen cinematográfica tienden a mostrar análogamente un discurso político con un discurso estético en este sentido yo retomo en esta la parte que les decía que retomo algunas cuestiones que trabajé el miércoles retomo esta doble dimensión de que las imágenes que voy a compartir con ustedes tienen esa doble dimensión entre mostrar cuerpos educados esto es cuerpos que hayan aprendido una técnica particular competencias deportivas en los cuales dentro de los Juegos Olímpicos claramente aquellos deportistas están mostrando algún tipo de técnicas que fueron aprendiendo lo cual implica un tipo particular de transmisión pedagógica que no es el que estamos acostumbrados cuando pensamos en términos de escolarización y entonces dentro de esta dimensión vamos a podernos encontrar con algunas cuestiones que hoy no son completamente normales pero que en un periodo fueron constituyéndose con este proceso de deportización me refiero por ejemplo a todos los rituales asociados a los Juegos Olímpicos desde las marchas a las banderas lo determinado tipo competencia la premiación y demás fueron todas construcciones que se fueron dando a lo largo del primer tercio del siglo XX por supuesto que también vamos a mostrar lo que en ese entonces implicaba el modo de mostrar un cuerpo educado que era fundamentalmente a través de las gimnasias y como retomando la tesis de George Vigarelo de esta guerra de métodos como cada nación representaba su propia gimnasia y entonces ahí la competencia no era tal sino en todo caso se podía ver modos distintos de llevar al cuerpo nacionales como si existiese una manera colombiana de llevar al cuerpo una manera argentina una manera sueca una manera inglesa y demás y entonces en este contexto es importante remarcar de entrada la idea de que la acción del Estado es mostrada como la acción sobre los cuerpos y esa es básicamente la idea que quiero que pensemos cuando pensamos en este mostrar los cuerpos educados pero al mismo tiempo claramente la intención pedagógica o si se permite didáctica de mostrar de enseñar o transmitir un tipo de educación justamente a partir de esa mostración en ese doble juego tienen que entender en todo ese primer periodo por ejemplo en Argentina existieron varios trabajos que intentaban por ejemplo apuntar a la cinematografía escolar o distintas maneras pensando que siempre la cinematografía implicó un modo de transmitir un potente mensaje político no solamente sobre modos de hacer modos de hacer estas prácticas deportivas sino como les decía el otro día modos también de ser y diciéndolo con Ranciere modos de ser sensibles modos de percibir donde está aquello que me llama la atención de la imagen que está proyectando el nacimiento del cine posibilita según Deleuze pensar una nueva dimensión estética y política en las clases que él impartió sobre cine en realidad es sobre Henry Bergson y su libro Materia y Memoria Deleuze postula la idea de que el cine refleja una nueva racionalidad moderna sobre la estética sobre esa idea yo intento montarme para presentarles una idea que tiene que ver con la racionalidad científica puede ser tanto vista en un tipo técnico de movimiento claro y preciso como es los Juegos Olímpicos las competencias y al mismo tiempo por supuesto en la reproductibilidad técnica concepto que después voy a referirme en particular que implica el registro de la cámara cinematográfica y hay en esos dos una analogía un entramado entre la racionalidad científica y ahí van a aparecer palabras claves que van a resultar sinónimos como orden progreso método sistema y entonces la racionalidad del cine es un equilibrio entre lo dinámico y lo estático al igual que en la competencia deportiva un equilibrio de luces y sombras que implica un movimiento pero que a la vez como diría el cineasta ruso Ziga Bertov el cine no es tanto la imagen sino la distancia entre una imagen y la otra entonces vamos a ver como el montaje esto es la manera en la cual yo acomodo las imágenes también nos hacen percibir un modo distinto de transmitir un tipo de técnica en un caso corporal y en otro caso cinematográfica y en este sentido vamos a ver la aplicación de una tecnología física pero también del aprendizaje y esto es lo que más me interesa transmitir y charlar con ustedes de una técnica de percepción de que hay una manera en la cual hemos entrenado el ojo al igual que hemos entrenado el cuerpo para poder percibir aquello que la cámara pide que percibamos me adelanto un poco para contarles en principio que este es un periodo particular en el cual se reafirma ciertas condiciones patrióticas jovinistas nacionalistas y que retoman los discursos del deporte como modo de representatividad de la patria historia que seguramente todos nacemos todos sabemos perdón y que todos entendemos vale el ejemplo que si James Rodríguez hace un gol Colombia hace un gol como si ahí existiese una analogía de representación de la patria con lo mío con lo propio y con lo personal y entonces ya no hay tanta disputa entre países como disputas que se dirimen a través de un partido de fútbol o de cualquier otro deporte en ese sentido entonces hay maneras de mostrar los movimientos como si fuesen modos de ser particulares de cada una de las naciones esto lo vamos a ver más claramente cuando les muestre las imágenes de las competiciones de gimnasio que claramente son distintas a las que ahora entendemos por gimnasio artístico deportivo los registros que voy a presentarles tienen que ver con una visita que hice el año pasado al Comité Olímpico Internacional en el cual se me permitió acceder a estas fuentes que presento ahora y que tienen que ver con distintos registros de los primeros Juegos Olímpicos podría haber traído pero lo dejé de lado también los primeros registros olímpicos de cómo las mujeres ingresan a los procesos del olimpismo pero básicamente me interesa que vean cuando vean las imágenes dos cuestiones por un lado el proceso de deportivización intuyo que les va a llamar mucho la atención que eso que están viendo haya sido una competencia olímpica pero por el otro lado un proceso de estetización asociado a ese proceso de deportivización en el sentido de que se van a dar cuenta que la manera en la cual yo muestro una práctica que hoy vemos ese juego de cámaras y en donde no hay tiempos muertos en la transmisión de un partido de fútbol vamos a ver todo lo contrario un tipo de encuadre generalmente en picado mostrando de arriba para abajo y demás maneras de narrar un tipo de deporte que hacia el 36 que es donde finaliza lo que intento mostrarles ya se configura este modo moderno que hoy interpretamos de como hemos incorporado una técnica de percepción a partir de las imágenes ¿es el momento en el cual o falla o no falla? eso que tienen en imágenes aunque no lo parezca es un tipo de competencia deportiva la carrera en bolsados por lo menos como se dice en la Argentina o un tipo de o carrera de obstáculos podríamos pensar les pido que presten atención más allá de lo divertido que puedan resultar las imágenes a la técnica de percepción el tipo de encuadre el tipo de cómo llama la atención generalmente al público la cámara era toda una novedad esto que estamos viendo nosotros acá es de 1904 estamos hablando del tercer juego olímpico el tipo de montaje cómo está narrada la historia y parecería que a nosotros nos da la impresión de que la carrera se continúa obviamente son distintas maneras de mostrar pero también cierta cuestión análoga con el proceso de deportivización hay cierto amateurismo en lo que nosotros estamos viendo hay cierto hasta desgano parecería ser por el momento cierta jexis corporal de que no sé muy bien qué es lo que estoy haciendo pero lo voy a hacer y lo voy a terminar fíjense algunas cuestiones propias de los deportes esta idea de la fiscalización de las autoridades el lugar donde está ahí que se agarra del palo y no se sabe muy bien si vale o no vale el público invade el terreno fíjense acá hay una imagen como les llama la atención la cámara fíjense las ganas que tienen de competir por supuesto también las técnicas deportivas en las últimas imágenes van a ver el tipo de salto en alto que por eso utiliza la técnica de salto por espalda y que hasta bastante avanzado en los Juegos Olímpicos es frontal bien pasemos ahora a un segundo tipo de imágenes ¿vieron lo que le decía el miércoles a los que estaban leí que a veces las imágenes parecería que las imágenes hablan por sí solas porque uno necesita decir que en la cosa parecería que está la palabra bueno esto que les voy a mostrar ahora ya es más avanzado en el 28 es un tipo de competición de gimnasia ¿cómo eran las competiciones de gimnasia? que es lo que más abarca el archivo del acervo cinematográfico que fundamentalmente no es un tipo de competencia o en todo caso no está la competencia sino le está la idea de mostrar cuerpos educados fuertes el fortalecimiento de la raza va a ser la retórica que va a justificar todas las cuestiones que vamos a ver que tiene que ver fundamentalmente no tanto con la competición individual como mostrar la fortaleza del colectivo esta idea de los dos cuerpos del rey de Cantorowitz de que existe algo así como un cuerpo natural biológico mortal pero existe algo que es el cuerpo político colectivo que nos hermana es bien interesante para pensar ese tipo de competiciones por supuesto aquí ya las mujeres competían en los Juegos Olímpicos no hay distinciones entre competiciones masculinas y femeninas respecto de la educación de la gimnasia hay muchísimos registros respecto de lo que les decía antes como la guerra de métodos muestran gimnasia sueca alemana finlandesa holandesa alemana ya dije italiana según esta concepción la gimnasia es científica y está ligada a ciertas argumentaciones cientificistas de la época las imágenes sobre competencias de gimnasia son insisto la mayoría del archivo porque es la manera en la cual el estado puede garantizar un modo científico de reproducción de un modo particular de moverse entonces apelando a la teoría de Marcel Mauss y la idea de las técnicas corporales cada país tiene una técnica corporal particular y en todo caso la nación más fuerte va a ser aquella que tenga la técnica corporal más fuerte la raza más fuerte para usar un término de la época va a ser la que pueda mostrar mayor fortaleza en general como ustedes pueden ver aparecen ejercicios calisténicos esto es siempre en hileras en filas hay una idea que va a estar constantemente presente que es la idea de la simetría lo cual implica un nuevo tipo de sensibilidad que es la sensibilidad por el orden con esa connotación positiva que tiene el orden en contraposición al desorden que parecería ser siempre algo negativo va a ser siempre una idea por ejemplo en el caso de la gimnasia de mostración de frontalidad y en este sentido de espectacularización fíjense como en estas imágenes nosotros estamos viendo no hay nada producido para la cámara no hay nada producido para la cámara sino es un registro documental de algo que acontece en todo caso si quieren la habilidad cinematográfica está en el montaje en como yo acomodo las imágenes y puedo narrar una historia a partir de recortar imágenes y unirlas cuestión que va a ser bien distinta cuando pensemos en el proceso de portilización y en el proceso de estetización que se produce en Berlín en 1936 lo primero que hay que decir ahí a la izquierda para ustedes abajo tienen a Leni Riefenstahl Leni Riefenstahl fue una genial cinematógrafa alemana contratada por Joseph Goebbels el ministro de propaganda de Hitler para narrar la grandeza alemana a través de mostrar los Juegos Olímpicos piensen ustedes que Hitler hacía tres años que había asumido empezaba a haber cierto recelo en el concierto mundial de cuáles eran sus políticas faltaban tres años todavía para que empiece la segunda guerra mundial y entonces utilizan los deportes como un fenomenal modo de propaganda cualquier similitud con los modos actuales no es pura coincidencia y en este sentido la gran habilidad que tiene Leni Riefenstahl que para quien le interese saca filmó algo así como cuatro mil horas de competición piensen ustedes lo caro que era en ese entonces es el nitrato y demás para los registros y saca dos películas Olimpia La fiesta de los pueblos y La fiesta de las naciones perdón La fiesta de las naciones y La fiesta de la belleza son los dos las dos películas que llevan el nombre Olimpia ahí tienen los pósteres ahí la tienen Leni Riefenstahl y ahí arriba tienen lo que a mí me parece más interesante que es cómo la introducción de nueva tecnología produce modos técnicos de percepción distinto lo cual es interesante para pensar cómo la tecnología configura modos pedagógicos de transmitir un discurso de maneras distintas Les voy a pedir que ahora presten atención a las diferencias que van a ver entre lo que veíamos que fue apenas unos años antes con el modo de narrar las competencias que estamos viendo Esto pertenece a la ceremonia de apertura lo cual ya está parte de la rutina del juego olímpico Fíjense la idea estética planos cortos a generales de lo particular a lo general el ejemplo de la mujer como ejemplo de plasticidad en contraposición a la idea de fortaleza siempre asociada a lo masculino cierta idea de libertad la idea de libertad de los cuerpos de hecho arranca Olimpia con los deportistas alemanes en un lago desnudos es todo un tema para la época con esa idea de mostrar la fortaleza mostrar los cuerpos desnudos porque da cierta libertad fíjense como se pasa de la idea de un cuerpo individual natural a un cuerpo colectivo de las naciones un cuerpo político la masividad impresiona la acción del Estado es mostrada como la acción sobre los cuerpos la simetría la racionalidad la incorporación del régimen de control como un régimen de autocontrol en el cual todos estamos y pasamos de esa mujer al principio ganando elástica a este desfile militar bien ya no hay más imágenes así que ahora mira la parte burlina para finalizar quisiera colocar algunas certezas algunas dudas respecto a lo que vengo desarrollando en esta investigación en desarrollo en principio es una afirmación que no es en absoluto original pero no por ello hay que olvidarlo que tiene que ver con que existe una pedagogía estética y política del mirar se aprenden los modos de mirar y se aprenden los modos de percibir eso que estamos mirando de allí que las imágenes tengan por función una doble dimensión educar la mirada y educar con la mirada volver las imágenes un medio pedagógico para transmitir un mensaje y por el otro lado que esa transmisión de imágenes funcione como medio para educar el propio acto de mirar de percibir el cine claramente educó modos de hacer y modos de ser sensibles la transmisión de estas imágenes Berlín del 36 además tiene una potencialidad que fue haber transmitido por primera vez a distintos lugares las imágenes de los Juegos Olímpicos de un modo simultáneo otra vez y la idea es pensar el lugar de la política en las imágenes sobre actividades físicas y repensar el lugar de la estética quisiera referirme a algo que mencioné en el miércoles pero que ahora quisiera ahondar que tiene que ver con esa idea de Ranciere de la política de la estética quisiera particularmente repensar esa idea de reproductibilidad técnica que Benjamin trabaja en la obra de arte como en la era de la reproductividad técnica junto con la idea de la reproducción política porque justamente si algo tiene por condición lo que nos reúne hoy acá es la idea de ser educadores y no hay manera de reproducción política más fuerte que a través de la educación ¿cuál es el interés de filmar y proyectar actividades físicas? ¿por qué es posible pensar un proceso de estetización análogo al proceso de deportización? bueno podría decir rápidamente que si el cine es la imagen movimiento deben mostrarse fotogramas dinámicos como la actividad física el movimiento es una condición para mostrar aprendizaje ahora quisiera pensar el rol estético político de estos cuerpos educados demostrarlos Benjamin dice en la obra de arte en la era de la reproductividad técnica un texto del 36 del mismo momento en el cual se produce eso que las artes mecánicas justamente vienen a romper con una idea asociada a lo estético que tiene que ver lo estético como lo original algo estético tiene por condición de ser original y justamente las artes mecánicas él habla de la fotografía del cine tiende a romper eso porque ya no es la Mona Lisa como objeto único y repetible sino que es un mismo mensaje que otra vez puede ser masificado de la misma manera simultáneamente en esa idea si se me permite Comeniana de para todos y al mismo tiempo simultáneamente y entonces la introducción de un artefacto tecnológico como es la cámara para Benjamin implica una redimensión política y estética implican un tipo de modernidad que hace perder a la estética su rol de particularidad y la hace entrar en un entramado de universalidad esto es de totalitaridad y entonces hoy percibimos todo lo mismo porque hemos incorporado una manera estética total de entender entonces cuando yo les digo la estética todos entendemos un sentido de estética particular que tiene que ver por ejemplo con el cuerpo flaco con el cuerpo fuerte vigoroso saludable y eso es estéticamente lo correcto y eso es la estética en el sentido en el cual la política se transforma en un modo total de reproducción de un modo de organización de la sociedad dice Ranciere por el contrario que la revolución técnica viene después de esa revolución artística y en todo caso que la revolución técnica implica y esto es lo que a mí me interesa remarcar una reproducción política mediante proceso de institucionalización mediante proceso de masificación como el cine o mediante proceso de universalización tal como Benjamin declaró en el 36 el peligro al cual nos enfrentamos es a la totalidad de la política pero también a la totalidad de la estética la idea de proyectar registrar prácticas corporales intenta mostrar una realidad ficcionada legitimarla instituirla para así reproducirla y así reproducir una técnica de percepción y entonces lo que les propongo en todo caso es utilizando Ranciere la idea de pensar en el in between en el entre el entre entre lo activo que supone practicar los deportes lo activo que suponen las imágenes y lo pasivo que supuestamente funciona para el público y entonces como diría en el espectador emancipado Jacques Ranciere tendimos a incorporar rápidamente la idea de que ser espectador es exactamente lo contrario conocer ser espectador es estar expectante de aquello que vaya a suceder entonces no necesitamos conocer y por el otro ser espectador implica no actuar implica ese rol pasivo de dejar que el otro actúe y en todo caso es simplemente contemplar como podemos ver ya para finalizar este proceso de deportivización también hizo del espectador un pasivo del proceso de estetización justamente lo que en todo caso propongo es romper con la pasividad de ese proceso de estetización revertir la idea de que ser espectador apreciar algo cualquiera sea sus dimensiones es lo contrario de conocer y actuar romper con la reproductibilidad técnica de la estética romper con el mecanicismo asociado a la estética de los deportes volver a darle cierto sentido de originalidad a la estética de los deportes y no solo me refiero a aquello que produce el gesto técnico el deportista sino también a quien lo percibe que hay una cierta condición de originalidad también en el rol de espectador en todo caso la tarea que propongo es hacer de la política de la estética una potencialidad activa y no pasiva muchas gracias gracias aplausos